¡Hola! ¿Qué tal estáis? Me alegro mucho de veros de nuevo Sin más preámbulos, hoy os enseño mi mesa gris que se va a llenar en breve con un nuevo álbum de fotos de Comunión Y aquí está, os lo voy a enseñar, mirad que bonito Aquí lo veis Me ha encantado esta vez, estoy súper contenta con el resultado Me encanta la combinación de colores El enmarcado del dibujo de la niña de Comunión Me parece que ha quedado muy bonito Todo, en fin, que me ha gustado todo Como veis es para una niña El tamaño, para que os hagáis una idea, es 21 cm x 26 Y ahora os lo voy a acercar un poco Y a darle a zoom para que lo veáis bien ¿Veis? Le he puesto unas florecitas Perlitas El motivo que hemos elegido es esta niña Y bueno, en esta ocasión he cogido un alfabeto de cartón Porque quedaba muy bonito Voy a poner el nombre así, en círculo Así, mirad La etiquetita de un día especial con las mariposas en relieve En esta parte también tenemos mi primera comunión Que está pegado en relieve con otras mariposas Y que se levanta En fin, y para terminar Pues enseñaros un poco lo que cuelga Que es la palomita y una cruz No sé si sea así Yo creo que lo estáis viendo Y nada más Por la parte trasera Pues lleva este papel Que es de Cora Con la iglesia Y azul Combina muy bien con Con el papel que he elegido para hacer de lomo Y el resto son todo papeles de Daika ¿Qué más? El cierre es de lazo Y como veis A ver si lo veis Ha quedado bastante gordito Cuando se llene de fotos Confío en que engordará también de este lado Y se equilibrará un poco Vamos a quitar el zoom Para que lo veáis bien El cierre es lazo Y sale de unos eyelets Pues muy bien Así, a ver A ver, a ver, a ver Así lo veis bien En la contratapa Pues llega un bolsillo Para guardar recuerdos Y yo le he puesto la etiquetita De la niña de mi primera comunión Que es la misma que la portada Que a mí me gusta En mis libros de firmas Y en mis álbumes de comunión Si yo elijo esta muñeca Es la que mantengo En todo el diseño interior No me gusta combinar Las diferentes muñecas de Daeka Hay a cada uno Que haga lo que quiera Pero yo trabajo así La primera página Pues le he hecho este marquito Para colocar una fotografía De 10 por 15 Y se encajaría aquí, ¿vale? Debajo de estos Es para poner la foto Pues ella tan guapísima Vestida de comunión En su día especial Creo Ya tengo Un segundito Una foto Dos ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Pues no está En fin Estaba buscando una foto De 9 por 13 Pero ahora no tengo Bueno, pues esto Se pondría así ¿Vale? Sigamos En esta parte Lleva esta cascada A ver No sé por qué lo muevo Si así lo veis Lleva esta cascada Que yo aconsejo Tirar de ambos lados Porque si no Se puede romper ¿Vale? Yo os he puesto Tiradores Como veis Pero yo aconsejo Sujetarla de ambos lados Entonces tiramos De los dos lados Y se desliza bien Y aquí ponemos Una foto chiquitina Por ejemplo Un 7,5 por 10 Más pequeño Habría que recortarla Un poco Pero vamos Foto, foto Y de aquí Lo mismo Deslizamos Y foto, foto ¿Vale? Tiramos de los dos lados Suavemente Y así deslizará Mucho mejor Es que es una estructura Muy bonita Pero es muy delicada ¿Vale? Aquí pues Le quitamos este clip Lo abrimos Y tenemos un espacio Pues para poner una foto Pequeñita O un poco más grande La niña de la iglesia Las ventanas Tienen glossy Para que parezcan Cristaleras De verdad Aquí tenemos un bolsillo Para guardar recuerdos Y le he puesto Dos tarjetas Podemos pegar foto O escribir por detrás Y aquí Pegar fotografías De 10 por 15 ¿Veis? Mirad que chula La foto así De 10 por 15 Queda muy muy chula Y nada Lo guardamos así Vale Aquí le he hecho una cascada Que al abrirla Pues nos caben Varias fotos Y aquí podemos poner Otra foto O dedicarnos a escribir ¿Vale? Esta está pegada Y las esquinas Están parcialmente pegadas Por si queremos Encajar la fotografía ¿Veis? Voy a darle zoom Para que lo veáis Aquí encajaríamos La fotografía Y aquí Habría que hacer Esto está pensado Para fotos De De 9 por 13 ¿Vale? Es que esta foto Es más grande Y si no queréis Complicaros mucho Porque esto es delicado Pues la pegáis encima Y ya está Y la cerramos Pues con un lacito Bien He dejado el lazo así largo Porque esto va a engordar Seguimos La siguiente página Se me ha caído aquí Esto iba aquí Es un bolsillo así En diagonal Dentro sacamos Dos tags Pues para escribir Los invitados Que fueron a la boda Los regalos Que la hicieron Y podemos incluso Guardar fotos O pegar fotos Aquí en la base Y luego aquí lleva Otro bolsillito Pues que le he puesto Esta etiquetita Y esta tarjetita Para escribir Pegar más fotos Sobre todo escribir Es la idea Y la escondemos aquí Y aquí La parte de aquí Se abre Son unas puertecitas Que esconden Mucho espacio Para guardar más fotos Y aquí Incluso Hay un bolsillito Con un recordatorio Y su marca páginas Y nada Esto se cierra Simplemente Pasando la cuerda Bueno En este caso Es un trocito De puntilla La pasamos Y le hacemos Un nudito Ya está Hacemos un nudito Para que se sujete O un doble nudo Y listo Siguiente página Pues lleva Un marquito Que simplemente Yo le he realzado Con unas perlitas Que ya estáis viendo aquí Mejor os lo acerco ¿Veis? Vamo en una foto De Diez por diez O así Diez por diez Ahora os digo El espacio Que hay para la foto Sí Diez por diez En esta parte Le he puesto un botón Del que se Se engancha este cordel Que tiene una paloma Y se abra así Es un tríptico Para poner una foto aquí De diez por quince Aquí sí que caben Fotos de diez por quince ¿Veis? Bueno Esto es que es un poco más grande Pero bueno Cabe una foto Dos, tres O si no queréis tapar esto Pues puede ser una solo Otra aquí Ya pues depende De como lo queráis montar Y el cierre Pues ya os digo Lleva este botoncito De madera Y esto se da unos giros Y se nos sujeta Así Ya lo estáis viendo Que chuli Aquí para dos fotos No voy a enseñar Pero se pegan así Está cerrado con un imán Y al abrirlo Pues aquí podemos escribir O incluso pegar Otra foto Ya como queráis Depende de la cantidad De fotos que tengáis Y aquí ya sí que nos cabe Una foto de diez por quince Que igualmente Se pega así Y al abrirlo Pues tenemos espacio Para un par de fotitos más Y esto lo sujetamos Un poco En esta parte Que no la he pegado Para levantarlo Y sujetarlo Y ahora el imán Termina de sujetarlo Y la última Hoja de fotos Es un banderín Con el nombre de la niña Que está Esto está sin pegar Por aquí podemos encajar Foto Aquí debajo Como podéis ver Vamos por una foto Grande De trece por dieciocho Por ejemplo A ver Algo así O varias pequeñas Ya al gusto Y ya tenemos La parte de las firmas ¿Veis? De hecho este es Separador Que pone el libro De firmas Y ya lleva Diez hojas En este caso Con un sello De una pluma Pues para las firmas En algunos Le he puesto Este detalle No sé si se aprecia Voy a darle a zoom Un poquito más Se está viendo borroso Venga Enfoca ¿Veis? Ahora estáis viendo ¿Veis? Que le he hecho Como un Un movimiento No quiere Venga Bueno Ahí lo estáis viendo Y sin más Y la tapa de aquí Es de rayitas Lisa Y este es el El pedazo Y preciosísimo Álbum de fotos Con más Libro de firmas Para Marta Espero que os haya gustado Y que sea un día Súper especial Un súper genial Y que lo llenéis De preciosos recuerdos Un besazo Marta Mami Y otro besazo Más grande Para Marta Hija Adiós Para Marta Amén